El Colegio Nacional de Economistas y la Facultad de Estudios Superiores Aragón presentaron el video para un joven economista del profesor J. Ricardo Ramírez Brun, pensando en el ser para saber y trascender. El evento contó con la participación del doctor Orlando Moreno Pérez, profesor de Historia del Pensamiento Económico, el doctor Iván González Molina, profesor de Historia Económica de la Facultad de Economía y el Moderador y presidente del Colegio Nacional de Economistas, Jesús Alberto Cano Vélez. En dicho evento, el presidente del colegio, Cano Vélez argumentó que... Casualmente la Escuela de Economía Privada de nuestro país, particularmente una en en los últimos tiempos, son las que ha tomado el liderazgo en la toma de decisiones de nuestro país. Al finalizar la presentación, el presidente Jesús Alberto Cano Vélez agradeció a los jóvenes, maestros, miembros del colegio y asistentes por haber asistido a dicho evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!